Hoy vengo cabreado. No vine a saludar porque vengo cabreado. Vengo cabreado por un motivo en específico. Como muchos sabrán, yo soy colombiano. Y por redes sociales, por memes, por lo que sea, se habrán dado cuenta los que no son propiamente colombianos que últimamente ha estallado una supuesta multa por la venta de empanadas en espacio público. O en 100 por la venta de cualquier cosa en espacio público. Por realidad, pero estalló fue por una multa de 800 y punta de mil pesos por comprar una bendita empanada en la calle. ¿Cierto? Eso ha dado el boom en las calles porque los policías fuera de que ya tenían como su racha de andar atacando a los vendedores ambulantes, de tumbarles los puestos, de... de un montón de cosas. Venían ya, mejor dicho, como que, ¿Qué opa? Nosotros mandamos aquí, nosotros nos quedamos desocupados en la calle. Y un timbolillazo pa' usted, güey. Entonces, con este boom de la empanada, ya la gente, mejor dicho, está encima de la policía, diciendo que es que son abusivos, que es que ya en este país no se puede hacer nada, que... mejor dicho, eso les están diciendo hasta de que se van a morir. Pero en los videos, cuando les hacen los videos, pues cuando están multando a la persona o así, se controlan un poquito porque obviamente no quieren que los lleven a ellos presos también por andar diciéndoles... Básicamente, porque tranquilamente o le meten su bolillazo o se los llevan presos. Hay un video también que me conmovió, que era un señor que vendía... Creo que era creme helado, o sea, la empresa esta de creme helados vendía heladitos de varios estilos, con el carrito, o sea, el congelador, de los que tienen la campanita. O sea, si lo encuentro, lo pongo por acá. Lo cogen, lo tiran al piso, como si fuera un criminal, un violador, un ladrón, lo tiran al piso y lo esposan directamente. Lo esposan, creo que también al carro. O sea, lo esposan una mano al carrito y se los llevan a la patrulla. Y toda la gente está ahí, pues, no alborotada, pero sí está como que... ¡Ey, qué pasa, pues! ¿Por qué lo llevan? Esto se va a volver peor cada día, porque si los policías siguen haciendo lo mismo, entonces se van a meter con todo el mundo que tenga su puestico de ventas en la calle, que no sea, pues, en sí un negocio local, que hasta ciertos locales los están atacando. Por allá en Barranquilla también están multando que por tomar cerveza en la calle. O sea, díganme en su sano juicio, ¿qué tiene de malo tomarse una lata de cerveza en la calle? Es como estarse tomando un tinto, una gaseosa, un jugo, una botella de agua. ¿Qué diferencia tiene? Claro, unos miran aquí, el alcohol es lo que ocasiona, pues, que la gente luego se enloquezca, que estén por ahí ebrios, entonces está promoviendo el alcoholismo y entonces hay que acabarlo. Pero es que, hombre, si tú te tomas una lata de cerveza, no va a pasar nada. Es que hasta ni siquiera, si te hacen prueba de alcoholímetro, te va a marcar tanto. Ya te impide manejar claramente, pero eso ya son sanciones de tipo de tránsito. Ya no es que llegue un tomo a meterte tu bolillazo porque te estás tomando una lata de Club Colombia, qué sé yo. Me toca mucho este tema porque mi abuela, toda la vida, desde que vive allí abajo, más abajo de aquí en mi casa, tiene su chusito de empanadas. Toda la vida, usted le pregunta a cualquier persona que va por allá y conoce el chusito de empanadas de mi abuela, que ahorita es manejado por mi tía. Ella hace las empanaditas todas las benditas mañanas para poder subsistir. Y es que eso es lo que como que los policías les vale tres hectáreas de verga y llegan y dicen, papi, como yo soy la autoridad, yo hago aquí lo que quiero, tenga su bolillazo, tenga su multa y tenga para que lo lleve el diablo, hermano, porque usted no sirve. Aquí lo que queremos es ricos, pudientes y capitalismo. Ustedes no le están generando nada a nosotros, no le están generando nada al gobierno, están chingando, entre comillas, tenga su multa. Me acabo de ver una entrevista que le hicieron a un congresista que fue de los que hizo el código de policía. ¿Qué pasaba? Era de la cadena de noticias de RCN. Voy a poner trocitos también aquí del video para que más o menos vean de qué va. El congresista está aclarando que el artículo 140, perdón, el artículo 6, cosa 140, ahorita no caigo bien. Comer empanadas o que se inventen interpretaciones que en todo caso nunca fueron dadas para este artículo. El número 6 del artículo 140 se dio era para las organizaciones criminales que lo que hacen en las calles de Bogotá y en otras ciudades es repartir el espacio público y digamos que esclavizar a vendedores de calle cobrándoles diariamente 50 o 100 mil pesos. Por eso se fijó una multa alta, pero no es para que la policía abuse de su poder y en ese orden de ideas sancione a los ciudadanos. La policía debería estar persiguiendo a los delincuentes y no sancionando a los ciudadanos. Pero el caso, la parte del código que habla sobre el mal uso del espacio público, en palabras del congresista, fue hecha para las personas que eran del crimen organizado que estaban haciendo mal uso del espacio público, vendiendo drogas o extorsionando personas, X, ¿cierto? Para eso era necesaria esa norma. Pero claro, llega un policía y dice, mmm, esto también se puede interpretar como venta de empanadas. Claro, la empanada puede tener droga. Papi, papi, eso es crimen organizado. Tenga, vamos a borrar, 800 mil pesos para que lo zampe. Bien, chido. El congresista dice, si los policías van a estar interpretando la norma como les da la gana, aquí todos vamos a salir perdiendo. Y algo que me da demasiada rabia es que los periodistas, estos dos títeles uribistas, mejor dicho, bueno, aquí ya me estoy metiendo como si fuera de la izquierda, pero es que a mí la derecha nunca me ha gustado. Tampoco es que sea muy de izquierda, pero es que en este caso la tengo que apoyar, porque es que me da rabia la actitud que toman estos dos periodistas, los dos presentadores. El viejito ese y la cucha que no sabe ni para dónde mirar. Doctor Eduardo, Carlos Reigoso, nuestro periodista, nos mostraba aquí hace algunos segundos una historia más o menos parecida de un policía que multa a una señora por ofender a la autoridad. La verdad es que tampoco el ciudadano común y corriente puede hacer lo que quiera para no decir otra palabra, ¿cierto? Doctor Rodríguez, pero entonces usted más o menos dice que el código de policía quedó mal hecho. Le voy a hacer la misma pregunta que le hacía Juan el doctor Charri hace minutos. ¿Cómo vivir en un país donde estamos sometidos a la interpretación de la ley? Porque por un lado el ciudadano interpreta lo que quiere, por el otro la policía, pero también la autoridad queda un poco mal parada, porque queda el policía sin autoridad. Son como a cada rato tirándole al congresista y diciéndole, ay, es que hay que respetar la autoridad, es que la gente no puede hacer lo que se le dé la gana. Voy a poner los trozos del video donde esa gente dice eso. El congresista es que, pero entiéndanme que el código de policía no le está diciendo que es que usted no puede tener su chuzo de empanadas en la calle. Bien, otros artículos del código de policía. Andrea, en Barranquilla, el policía interpreta como le da la gana el código de policía, entonces llega y dice... Ahí va a haber problema, póngale cuidado, va a haber problema con el carnaval de Barranquilla. Desde que está el código de policía los hay. Y nos tocó salirle, aclarar a la policía, decirle, mire, hay usos privados de espacio público donde el señor perfectamente puede tomarse una gaseosa, puede tomarse una cerveza, y en eso nosotros dimos una garantía al ciudadano. La policía que ha venido haciendo, interpretando mal la norma, cerrando las tiendas, atacando al comerciante, y por eso presentamos el año pasado una modificación al código de policía para que aclare esta circunstancia y no sigamos siendo víctimas de algunos policías que se vuelven jurisconsultos e interpreten la norma como les da la gana. Es que inclusive se puede apelar esa multa. El propio congresista está diciendo, usted puede grabar, usted puede apelar esa multa, pues porque uno de los derechos primordiales de las personas es la subsistencia. El gobierno debe violar por la subsistencia a las personas. ¿Qué decía el congresista en esa parte del video? Nosotros le dimos al ciudadano herramientas. Uno, que pueda grabar. Cada vez que un policía, usted lo requiera, usted puede sacar su celular y grabar. Segundo, que usted pueda apelar ese tipo de sanciones. Pero además de eso, también la Corte Constitucional y la propia ley, el propio código de policía, le dio a ese vendedor ambulante una serie de soluciones. Esto es que primero el alcalde tiene que darle una solución debida, porque hay un derecho que prima, que es el derecho a la subsistencia y al trabajo, que además ha sido reiterado por la Corte Constitucional. No podemos dejar a ese vendedor ambulante en la calle sin darle ninguna solución. Si la autoridad administrativa, que es el alcalde mayor, no ha hecho absolutamente nada, pues el policía tampoco puede requerirlo, porque prima una serie de derechos que todos los ciudadanos tenemos, que es la subsistencia. Eso es abuso de autoridad, eso es abuso de la policía y últimamente se ha visto mucho. El policía ve a un indigente vendiendo bomboncitos, vendiendo chicles, vendiendo empanadas, vendiendo bolades, vendiendo vivesien, lo típico. Llega ahí. Lo menos que hace es arrestarlo, porque le puede meter su bolillazo, destruirle el puesto. Yo inclusive vi una imagen como de estos chulcitos, pues ya no solo empanadas, sino de parva, de palos de queso, de pasteles de pollo, pasteles hojaldrados. Literalmente llegaron, se lo tiraron a la PM y a la señora la tiraron al piso. Y era un corrillo y policías como si fuera un violador, un narcotraficante, o sea, uno dice, están perdiendo el tiempo dañándole la subsistencia a una persona en vez de estar en los barrios peligrosos atrapando a los verdaderos criminales. Atrapando al crimen organizado, atrapando a los narcotraficantes, atrapando a los violadores, a los extorsionadores y a todo el crimen que hay en este maldito país. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿la policía para qué carajo está sirviendo en estos momentos? Claro que no hay que generalizar, pero es que últimamente se están viendo todos los casos más igual putas para dejar en mal a la policía. Y como llegan estos periodistas de RCN, ay, no es que la gente tampoco puede hacer lo que se le dé la gana, pues es que la gente no está haciendo lo que se le dé la gana. La gente necesita subsistir, o es que los van a tirar a la puta calle, o es que ellos los van a mantener con plata. Papi, si le van a quitar el puesto, al menos denle un trabajo. No, derecho a la subsistencia. Si una niña era aquí a hablar que es que los tomos son un hígado, pues es que están interpretando la ley mal, y encima llega esta gente a defender a los policías. La gente ni siquiera se está como, ey, ey, policía, ey, usted es una p***. Alistó, papi, venga, yo me lo llevo. ¿Usted cree que me va a decir a mi p***? Vaya que no tuviera el bolillo a ver qué hacía. Vaya que no tuviera la pistola a ver qué hacía. Vaya que no tuviera la esposa a ver qué hacía. Que no tuviera el chalequito verde a ver qué hacía. ¿Cierto? Me puede a mí arrestar cuando vean este video, pero tengo el derecho a pelar. Es que si uno es que ha callado, es cuando luego este país sigue siendo gobernado por los mismos, por las mismas, y aquí vamos en las mismas y en las peores. A mí me indigna, y como digo, el día que llegue un policía allí a tumbarle el p***, o a multar a mi pobre abuela, vea, yo puedo armar el escándalo que sea, pero obviamente si lo hago, si armo el escándalo, me llevan a mí también. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo con la autoridad. Pero es que la autoridad se está metiendo conmigo. Y es que no es que porque yo tengo el boli yo voy a hacer con usted lo que quiera. Entonces estamos en un autoritarismo, estamos en una monarquía, estamos en un régimen absoluto. ¿O qué? No. La policía tiene el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y lo que están haciendo es quitarle su medio de sustento y encima multando. Si no entramos aquí pues a daños físicos, agresiones, bolillazos, puños, porque la policía, vea, hace y deshace y aquí no pasa nada. Y ni hablemos del ESMAD. Puede ser, usted ve uno del ESMAD, y a usted no le puede decir ni hola porque le está metiendo un escudazo y el escudazo ya lo deja sin ojo. ¿Qué le pasó al muchacho, al muchacho este que estaba protestando por la educación el pasado dos meses? Le tiraron una bomba, no me acuerdo qué, y le volaron el ojo. El ESMAD es más bruto que cualquier otra cosa. Esa gente como que no tiene razonamiento lógico, solo saben ser agresivos, defenderse de ellos mismos, sin justa causa, sin nada. Pero vaya que fuera un corrillo de las Farc, a ver si les hacían lo mismo, un corrillo de LN, a ver si les hacían lo mismo. A ver si si corren, a darle bolillazo, a darle pata, a darle puño, a decir de qué se va a morir. Y a traer como a todo el cuadrante de policía local, como si se tratara de Pablo Escobar, o quién sabe quién. No. Como dice un negrito con rastas en Facebook. No. Así no. Es que así no se puede. Seguimos así, y es que yo no sé dónde vamos a parar. La gente cada vez se va a indignar más, y se les va a ir encima. Claramente van a perder. Un bolillazo. Ah, eso deja privado hasta un mancancal. Yo no sé de qué está hecho un bolillo que va tan duro. Y ni hablar de un pistolazo ahí, un tiro perdido. No. Me da vergüenza que un policía prefiera ir a tumbarle un chuzo de empanazo a una pobre señora, a un pobre señor, que ir a darle bolillo al que de verdad está haciendo el mal en las calles. A esos sí los protegen de que la gente les tire piedras, botellas. A esos sí los protegen. Pero a un pobre viejito indefenso que no está haciendo nada malo, le tiran su bolillazo, le tiran su multa, le tiran sus insultos, y se lo llevan para el caer. Me da vergüenza. Me da vergüenza ser de este país ahora mismo. Me da mucha vergüenza. Porque es que esto no puede seguir así. El código de policía está siendo mal interpretado. Usted puede apelar, usted puede grabar, usted puede hacer muchas cosas para subsistir y para que esos conches su madre dejen la joda y dejen de creerse los dioses del mundo por tener un bolillo en la mano, por tener un chaleco verde. Hay que hacer algo. Hay que frenarlo, hay que serlos a entender. Papi, usted no es el dueño del país, usted no es el dueño de mi vida. Cuando esté haciendo algo malo, venga y sí, venga y arrésteme. Pero no cuando estoy subsistiendo, cuando estoy haciendo lo que hace falta para sobrevivir, porque el mero estado no lo hace. Estoy desempleado, tengo tres hijos, tengo una casa, tengo que comer. Necesito trabajar. Y si una empresa no me va a dar el trabajo, ¿por qué me tienen que venir a tumbar el chuzo? No. No podemos seguir así. No podemos. Porque si nos dejamos, luego no nos podemos venir a quejar de que, ay, es que el gobierno es una asco, pero es que si nosotros no hacemos nada, ¿qué vamos a esperar? y... 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 y...